¡Es una mentira! Cerca de un millar de migrantes cruzaron la frontera ilegalmente antes de entregarse a los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos este miércoles por la tarde. Muchos migrantes, frustrados después de los trágicos hechos en el Instituto Nacional de Migración y motivados por una noticia falsa, confiaron en una esperanza irreal. La información difundida en las redes sociales mencionaba una supuesta posibilidad de permanecer en Estados Unidos si los migrantes transitaban un puente fronterizo específico. Sí, en el momento causó emoción, muchos trataron de hacerlo, de verdad que no es lo recomendable porque tenemos que hacer las cosas por la vía legal, de verdad. El jefe de la patrulla fronteriza, Anthony Scott Good, dijo que los cerca de mil migrantes fueron detenidos en territorio estadounidense y serán pronto expulsados. El consulado de Estados Unidos emitió una aclaratoria. Los rumores sobre la apertura de la frontera tras la tragedia en Ciudad Juárez son completamente falsos. Las políticas para hacer cumplir la ley y las medidas de seguridad para restringir el acceso sin documentos a Estados Unidos continúan vigentes. La frontera se encuentra cerrada a la inmigración irregular. Líderes comunitarios afirman que cuando la gente espera meses para pedir asilo y las puertas permanecen cerradas, esto genera desesperación. Un sentimiento que es fácil de manipular, según el padre Javier Calvillo. Yo creo que de veras son de esas manipulaciones, yo creo que a lo mejor hay líderes, yo creo que a lo mejor hay gente abajo que mueve todas estas cosas. El 12 de marzo, cientos de migrantes intentaron una entrada masiva y corrieron por el puente Paso del Norte, siguiendo también un rumor falso publicado en las redes sociales. En particular, según activistas locales en Ciudad Juárez, estas noticias falsas y rumores circulan a menudo por mano de traficantes y coyotes que esperan así una vez que el migrante descubre la realidad, convencerlos a darle mucho dinero para una travesía ilegal, a veces mortal, en Estados Unidos. Desde Ciudad Juárez, México, Jacopo Luzzi, Voz de América.